Bueno, y este es un clásico, lo que os decía y quiero dejar constancia de esto para que no pienses que estoy fumando, y también, ¿qué estás tomando?, ¿qué estás tomando?, sino el producto o la empresa del momento. Generalmente las empresas que te van a sembrar, te van a comprometer el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de productos de préstamos. Miren, esto es épico. Son los primeros minutos. Ahorita viene el anuncio de cerveza. Y habla, habla. Pero lo importante es la cerveza. Chica. Chica. ¿Qué estás tomando? En el Nacional Mateo Flores, siguiendo el equipo de Municipal. Gracias por ser parte de la gran familia que se interesa emisoras unidas. Un saludo para Carlos Rodríguez. Y... ¿Qué estás tomando? Y la idea es que hay muchísima gente, miles de personas compartiendo los mismos, la misma emoción, el mismo apetito. Y... ¿Qué estás tomando? Y... ¿Qué estás tomando? Cachón. Cerveza. Y no estarías mejor tomándote una gallo, mustarín. Cachón. 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 Eh... 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 Bueno, sí está claro, está demostrado. Es una estrategia. Mezclar... El deporte con el trago. Y por eso que digan que Guatemala nunca ha ido a un mundial, por eso, pues.